En torno, tu programa favorito, a las cuatro de la tarde, por TV Cable. En torno, a las cuatro de la tarde, tu programa favorito, por TV Cable. En torno. Universidad del Golfo de México, Campus José Azueta. Te ofrecemos licenciaturas en Administración de Empresas, Arquitectura, Contaduría, Pedagogía, Derecho, Psicología, Agrónica, Ingeniería Industrial, Educación Física. En Sistema Escolarizado, Emilio de la Fuente, número 28, Colonia Centro, en José Azueta, Veracruz. Teléfono, 87-308-59. Pregunta por nuestro sistema de becas, www.ugmcentro.edu.mx En el 2010, el Ayuntamiento de Juan Rodríguez Clara sigue impulsando el deporte. Gracias al apoyo del Honorable Ayuntamiento Constitucional, el equipo de Guerreros ha participado con éxito en el torneo de la Cuenca de Papaluapa. ¡Guerreros Rodríguez Clara! En el 2010, Juan Rodríguez Clara se transforma. Ya está en Isla Veracruz, Dr. Parabrisas. Restauramos el parabrisas sin quitarlo de su vehículo. Para que tenga mejor visibilidad al manejar, limpiamos su parabrisas quitándole las manchas y lo pañoso. Además, le devolvemos la claridad y brillantez a los faros de su automóvil. Dr. Parabrisas, le damos limpieza, protección y belleza a su vehículo. Le reparamos su parabrisas y las micas de sus unidades, garantizados. El dengue es una enfermedad causada por la picadura del mosquito Aedes aiepti, el cual es un vector que se reproduce en el agua estancada. Esta enfermedad genera síntomas como fiebre, dolor de cuerpo, de articulaciones, náuseas y vómito. Recuerda, es importante mantener limpio tu patio. Tu salud está en buenas manos. Mueblería La Jarochita sigue ofreciéndole los más finos muebles de madera para su hogar. Con nosotros usted encuentra antecomedores, juegos de sala y libreros, así como alacenas y mecedoras, en diversos estilos y diseños. Y ahora La Jarochita tiene para usted lo más actual en masaje térmico-terapéutico. Con las camas de masaje, olvídese del dolor, estrés y cansancio. En cuestión de minutos, usted notará la diferencia. Venga, prevenga y cure su columna vertebral. Visítenos y pide informes en Michoacán, número 52, Centro, Loma Bonita, Oaxaca. Mejorar el ato ganadero es muy fácil. Adquiera un semental de La Picola Italia, ejemplares de la raza sardo negro, resistentes al clima y enfermedades de la zona tropical. Los ejemplares de La Picola Italia son para ganadería de doble propósito, por lo que le garantizan mayor producción de leche y carne. Amigo ganadero, hoy mismo tenga en su rancho un semental de La Picola Italia, con la experiencia y el respaldo del fierro Gasperin, de Isla Veracruz. Lo esencial en la vida es una buena salud. Unidad Médica San Vicente ofrece los servicios de hospitalización, cirugía general, partos y cesárea, así como rayos X, electrocardiograma y nebulizaciones. Además cuenta con servicio de incubadoras y ultrasonido, consulta general y urgencias las 24 horas del día. Unidad Médica San Vicente. Unidad Médica San Vicente. Unidad Médica San Vicente.